El 31 de diciembre de cada año pego en la pared de mi oficina todos los objetivos que quiero alcanzar para que estén ahí mirándome todos los días del año para recordarme los buenos propósitos. Confieso que siempre ha funcionado, siempre lo he cumplido todos excepto este año 2021. De seis objetivos, solo he cumplido uno. El sentimiento de culpa y de frustración me ha acompañado a lo largo de los 365 días del año. Pero también me ayudó a reflexionar sobre este año, el 2022. Porque detrás de esta carrera por conseguir los objetivos había algo que no funcionaba. La mayoría no era yo quien quería conseguirlos sino que era resultado de lo que yo creía que los demás querían que consiguiera. Es decir, era mi deseo de ser apreciado, aceptado en definitiva de conseguir la aprobación social. Y esto me hace dudar sobre lo que quiero hacer para el 2022. Incitándome a preguntar, ¿son realmente míos? Recuerdo que al final de enero ya iba retrasado. A medida que pasaban las semanas el retraso se acumulaba. Y más frustrado estaba, menos disciplinado era para conseguirlos. Incluso en los momentos de descanso, desgraciadamente muy pocos al decir verdad. No los disfrutaba plenamente porque estaba lleno de culpa. Fue un año imperfecto, indisciplinado, caótico. Curioso porque me pasé los 40 años tirando constantemente el desorden, la imperfección y el caos. Todo lo que se pudiera considerar mediocre. Pero en mis 41 años, el caos, la imperfección, la imprevisibilidad. Han volvido a entrar, ¿por dónde? Por la ventana. Pero lo curioso es que, ¿sabes qué? Es que me gustó. Empecé a mirar estos aspectos con otros ojos. Y no son tan terribles como pensaba. Los tratamos muy mal, incluso con las palabras. Desorden. Imperfección. Imprevisibilidad. Incompletitud. Estos prefijos son peyorativos. Definen la ausencia o la distorsión de una calidad. Estamos seguros que la poesía está solo en el bello, en el completo, en el ordenado. Este año he decidido de no ir a pegar las fotos de mis objetivos aquí en la pared de mi oficina. La misión que me alegra, que me entristece y que me da muchas otras emociones, está muy clara. Y no necesito que me miren desde el alto con los ojos muy severos. El objetivo, o quizás la ilusión, es lo de poner mi granito de arena para aligerar la carga del ictus. Y esto requiere estudio y atención para resolver los problemas de los alumnos y de los pacientes. Y bien, esto siempre lo intento con gusto y compasión. Pero intentaré vivirlo todo con más ligereza. Acogiendo incluso el caos, sin patearlo. Este es un pensamiento personal, claramente. Pero el pensamiento se va también a mis pacientes que han sufrido un ictus. Y el ictus es, por excelencia, la enfermedad de la imperfección. Y yo soy el primero a construir sistemas para que sean disciplinados y adheridos al programa de rehabilitación. Y más, mi intención es propio lo de crear una posesión para los resultados. Resultados que pretenden exactamente de borrar estas imperfecciones, que parecen alejarles de esta idea, entre comillas, de normalidad. Este impulso siempre ha dado resultados. Pero al mismo tiempo, también frustraciones. Ha traído más adherencia a la terapia, al programa de rehabilitación, pero al mismo tiempo, ha también alimentado un cierto desapego a la vida. Ya el propio paciente tiende a hibernar su vida. Se identifica como un guerrero en lucha contra un monstruo. Y está a la espera de abrazar nuevamente la vida cuando él también haya expulsado el caos, la imperfección, el desorden y lo incompleto. Pero era inevitable un punto de ruptura, porque por más que lo despreciemos y intentamos desacarlos de nuestra vida, son aspectos que forman parte de ella. Y exigen ser integrados, equilibrados, balanzados, porque el riesgo es que, de lo contrario, tarde o temprano pasarán una factura muy pesada. En conclusión, este es mi deseo para el 2022, quizás un poco menos ligero de lo de los años pasados. Pero es propio esto, lo de acoger el caos como parte de esta poesía.